Música De loco puse un amigo mejor conocido El nombre es del bronco negro Reservado y misterioso Pero hay en el fondo Es un gran amigo Del rancho Laguna Seca Hasta California Por toda la carretera Música El nombre es del bronco negro Con vista pasando Distintas fronteras Música Cuando me lo presentaron Con un fuerte abrazo Tu mano pude estrecharle Música Soy amigo del amigo Soy Andrés González Estoy pa' servirme Música Yo conocí enamorando Con una linda muchacha Mientras que bailaba Y bajo de la chamarra Una caja odiado No más le brillaba Música En las buenas y en las malas Su fiel compañera Es una cuarenta y cinco Y por detrás del asiento Y por detrás del asiento De aquel bronco negro Un cuerno de chivo Música Ya debí algunas cabezas Y como testigo Se encuentran Algunas tiendes Música Música Pero nunca por la espalda No prueban las balas Te pega de frente Música Hombre de pocas palabras Así lo describe Porque así lo ha demostrado Música Y si se trata de amores Pues ya ni se diga Es enamorado Música Yo solamente conozco Veintisiete veces Que han sido cansados Música Que ha revenido a Juan Tenorio Gabino Barrera Y a su aire ha rasqueado Música